José Luis Pérez Canchola de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Se habla mucho de que son migrantes económicos, y no es así. Este éxodo de estos días, de estos meses, es un éxodo que está saliendo por la violencia, por la criminalidad, por el reclutamiento forzoso de adolescentes a las pandillas, por el cobro de piso de vivienda. Sobre todo en Honduras, todas las zonas de paso de droga que controlan las maras salvatruchas se cobra piso por vivienda a familias, no solo a negocios. Eso genera terror, genera desconfianza, miedo, pero además todos lo sabemos. Las pandillas reclutan de manera forzada a adolescentes a partir de los 14 años. Llegan a las viviendas a las madrugadas, a las noches, y se encuentran muchachos de 14 en adelante, se los llevan a la fuerza, a la pandilla. Esto aterroriza a las familias. Yo me involucré en las caravanas que llegaron en noviembre, venían maras salvatruchas, por supuesto. Yo he estado en Centroamérica, conozco el fenómeno. Las maras salvatruchas se organizaron en Los Ángeles, bajo la responsabilidad de los Estados Unidos, y las expulsaron como bandas. Llegaron allá a crear una violencia tremenda. Llegan en una actitud de reorganización con mucha violencia, porque las cámaras empresariales crearon grupos de ejecución. Eso no se nos olvide. A partir del 92, que empiezan a regresar a los maras salvatruchas, solo por los tatuajes, los empresarios de Honduras, principalmente de El Salvador, organizaron grupos de ejecución, y solo por los tatuajes eliminaban a los muchachos donde los encontraban. Estamos pagando las consecuencias de políticas de los Estados Unidos y del propio gobierno de Centroamérica, que convirtió en víctimas también a esta población. Pero yo creo que México tiene la capacidad, tiene las instituciones, tiene los recursos para distinguir. El migrante que entra al país, comete un delito, debe ser tratado igual que nosotros. Cualquiera que comete un delito debe pagar las consecuencias. Pero no podemos prejuiciarnos frente a toda esa población que está en éxodo, y calificarlos a todos como negativos. Está un discurso humanista del presidente El Salvador, pero la parte operativa, los funcionarios intermedios, no están entendiendo este discurso y están actuando como si fueran tiempos de migración laboral, que no lo es. ¡Gracias! ¡Gracias!